Es un compromiso, parte de un compromiso que se estableció con la comunidad hace un buen rato, un buen tiempo, de recorrer los sectores, de hacer un municipio en terreno, de visitar las distintas organizaciones para llevar el municipio a casa, para llevar el municipio a la junta de vecinos. De esa manera atendemos, exponen menos, ahorran el desplazamiento, juntamos todos los servicios de manera selectiva y eso es un aporte y en definitiva, la idea es apoyar las respuestas a las inquietudes que la comunidad tiene. Ahora voy a trabajar mucho con el tema de gusto mayor, va a ser muy importante, la entrega de cajas, el centro de apoyo y también hay un vacunatorio, entiendo que ha estado bien el tema médico, la podología, son todos elementos potentes que no están acostumbrados las comunidades, las distintas comunidades a asistir a terreno. Esto es una modalidad que estamos implementando, son 27 lugares, ya llevamos 3, Los Galpones, Arbolea, aquí en Buticura, vamos a estar en Tuquivo el próximo viernes, así que la invitación es estar, aprovechar el municipio en terreno, el alcalde hacia una vuelta puede también solucionar cosas o dar respuestas o tomar nota de algunas necesidades y todos los servicios que están aquí, está Comil, aquí está Medio Ambiente, está Salud, tenemos edición de órdenes municipales, tenemos IDECO, así que Seguridad Pública también, cualquier inquietud aprovechemos para estar ahí en terreno, aprovechemos que va el municipio a las localidades, sobre todo en Antioquivo, que es súper, súper extenso, súper longevo a la distancia, así que aprovechar de estar ahí y evacuar cualquier consulta, es un compromiso que lo estamos cumpliendo y vamos a seguir trabajando para llegarnos a la gente. A nosotros nos pareció fabulosa esta idea, a modo personal encuentro que está muy bien hecho, quiero aprovechar de decirle a los sectores que aún no van, que los vecinos aprovechen esta oportunidad, porque es una muy buena oportunidad para que el municipio pueda seguir trabajando y qué mejor que haya optado a tomar en cuenta los sectores rurales, que la verdad que los sectores rurales han estado muy descuidados en municipios anteriores. Nada, decirle a toda esa gente que se acerque, que vean que el municipio vea y que las personas están interesadas en esto y feliz nosotros de haber podido tener esta oportunidad acá.